Pastor Juan Carlos, quiero saber sobre los 400 años de silencio de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cómo fue? Y también si los que han muerto desde el principio han resucitado o todavía no. Son dos preguntas, ¿verdad? La segunda, no. La segunda, los que han muerto están esperando la resurrección final, porque dice la Biblia que los que están muertos en Cristo resucitarán primero, primero en el capítulo 4. Los 400 años de silencio entre Manaquías y Juan el Bautista, donde la voz de Dios, el col, ¿verdad? La voz de Dios estuvo callada. Es básicamente un periodo en el cual Dios dejó de hablarle a su pueblo. Ahí sucedió el famoso periodo que se llama Intertestamentario, ¿verdad? Entre Manaquías y Mateo. Es la época de los Macabeos a partir del siglo II a.C., la dinastía de Asmonea y todo lo que ustedes conocen, la dominación de los romanos a partir del año 70 a.C. y toda esa situación. Entonces, durante 400 años Dios guardió silencio. Israel se refugió más en una religión llena de tradiciones y otros asuntos. Y Dios cayó hasta que vino la voz en el desierto que prepara el camino del Señor. Juan el Bautista preparando ese camino. Pero en ese periodo intertestamentario, Israel era dominio. En una época fue independiente, en la época de los Macabeos. Y luego cayó bajo la mano de los romanos como fue en los días de Jesús. Pero son 400 años entre una página y otra. Usted agarra a Malaquías y pasa a Mateo y ahí pasaron 400 años. El primero fue el imperio griego, ¿verdad? Los griegos, ¿verdad? Dominaron. Eso es que tomaron después la lectura en griego. Los eleuco, digamos, que fue la parte cuando se dividió Grecia, el imperio de Alejandro Magdal, que murió en el 323, se dividió en cuatro. Los tolomeos quedaron en Egipto, los eleuco en Siria. Siria, Ptolomea, ¿verdad? La lucha entre los dos. Los 168, vino la famosa Antioquo Epifanes, que hizo la dominación de Salvador en el templo. Y se recapturó en el 164 antes de Cristo. Y estuvieron independientes como 90 años. Pero luego comenzaron a pelearse entre ellos, los judíos. Y se metió Pompeyo por Egipto y tomó Israel. Y de ahí quedó dominada hasta su destrucción en el año 70 después de Cristo. Decimos que es silencio, una nota. Decimos que son años de silencio porque el oficio profético, a partir de Malaquías hasta Juan, pausó, pero no nos confundamos. Dios estaba obrando y Dios estaba hablando. Todas estas cosas, como la traducción del texto hebreo al griego, que conocemos como la Septuaginta, 200 años antes de Cristo, tomó lugar en ese periodo. Entonces Dios se estuvo moviendo y hablando y guiando gente. Parte de lo que fue la revuelta de los Macabeos y este asunto que el superpasor Juan Carlos menciona con Epifanes, notamos también que hubo, hubo movimientos de Dios ahí. Entonces son silenciosos en una parte por movimiento profético, pero Dios no dejó de actuar. De hecho, trabajó y preparó el ambiente que estaba apropiado para la comunidad a la que Cristo vino a ministrar. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.